El hogar Una cerveza y pesquilla Eso estaría bien Ya me estoy aburriendo Estoy sudando como un cerdo Una cerveza y pesquilla Eso estaría bien ¿Qué ha sido eso? Es que ya tengo el mono Necesito otro chute pero ya No Por mí que se quedó Hijo de perra A la carga Pensamos dejarle este puesto Al primero que pase ¿Qué ha sido lo que se quedó? ¿Qué ha sido lo que se quedó? ¿Qué ha sido lo que se quedó? ¿Qué ha sido lo que se quedó?